¡Esas palmas! ¡Que viva mi mamá! ¡Que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad! ¡Que viva! ¡Ese! ¡Ese! ¡Oha! ¡Ese! 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 ¡Señor! ¡Ese! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ritmos, ritmos del Perú! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡C raising el música! ¡Mueve, mueve! ¡Me enabling! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!